Muy buenos días para todos los funcionarios del INPE que se encuentran en este lugar, Patio 1 de Justicia y Paz, Jory Felipe Quiroga Poveda, quiero felicitar a la dragoneante y doctora y psicóloga, doctora Jenny Angarita Gámez, y al funcionario del INPE también, el dragoneante Dani, y al señor director, que es una gran persona, el señor director del establecimiento. Voy a hacer este perdón público para las víctimas del conflicto armado de Colombia. Saludo a todas las víctimas del Frente de Resistencia Tayona en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 138 de la sentencia parcial transicional de la primera instancia proferida en mi contra el día 20 de junio del 2017 por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, reciban un cordial saludo a todos ustedes, en especial a las víctimas del presente, y presentes que son parte fundamental de este proceso, el cual se lleva a cabo gracias a Todo Poderoso y al gobierno nacional. Primero que todo, Dios los bendiga en este día y en los días venideros es mi gran anhelo para que regresen la armonía y la felicidad y el amor y la tranquilidad y la paz en su familia y en la región y paz nosotros pertenecientes a ese grupo armado y legal. Un día les robamos a todos ustedes de manera injusta y por esta razón estoy aquí acompañado de esta solicitud y pido perdón ante todos ustedes, respetadas víctimas, de la única forma que tengo de todo corazón para contribuir a la paz y reconciliación de todos ustedes que llevan esa cruz de dolor por la pérdida de todos sus familiares queridos o llegados ocasionadas por la crueldad de una guerra absurda que solo dejó lágrimas a ustedes en las familias colombianas. Por eso quiero aprovechar este momento que estoy frente a ustedes para mostrarles mi arrepentimiento y perdón de todo corazón y toda mi alma, sobre todo a esas familias que yo personalmente les acaucé daño y dolor en un pasado, el cual no quiero repetir mucho menos que ustedes lo vuelvan a pasar hoy desde el fondo de mi corazón y con la voluntad de Dios que me he llenado de voluntad y fuerza hoy puedo manifestarle estas palabras de arrepentimiento. Perdón también a mi familia quienes también sufrieron la soledad y el miedo y la sosor y la angustia ocasionada por el hermano e hijo que no dio a conocer esos valores enseñados en casa por ellos. Nuevamente les pido su perdón de todo corazón a todas esas madres, padres, abuelos, hermanos y tíos y amigos y mujeres, esposos y a todos esos habitantes de los resguardos indígenas que son parte importante de nuestra historia colombiana que conformaron en aquel tiempo esas familias llenas de armonía y felicidad en las regiones de Huachaca, Magdalena y habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta de nuestro territorio colombiano y demás corregimientos y veredas del departamento de Magdalena donde hice presencia y donde sembré terror y tristeza y soledad arrebatarle esa felicidad por causarle daño a ese ser querido que ocupaba en su lugar, en sus vidas y sus hogares. Reconozco todo ese daño tan grande e irreparable que les cometí y solo les pido a Dios que los llene de bendiciones y les siga dando fortaleza para que nuevamente puedan abrazar la felicidad y el amor y la reconciliación y el perdón que hoy tocan a la puerta de sus corazones y hogares que fueron abandonados o arrebatados al igual que sus tierras y a todos ustedes. Gracias por escuchar estas palabras que son verdaderas, sinceras y salen de mi corazón. Dios los bendiga cordialmente, Luis Felipe Quiroga. A todas las víctimas de Colombia del conflicto armado, bendiciones.